¿Qué opina sobre esta situación, que en ese momento aparezcan los videos, aparentemente de los que se filmaban en Cuba? ¿Qué sabe la presidencia de esto? Absolutamente nada. Realmente se acredita que hubo una operación organizada que defiende desacreditar a un entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, sino dos, que es lo más importante, que hubo una operación de Estado para tratar de eliminar a Leonel López Obrador como candidato a la presidencia de la República. Una prueba irrefutable de que efectivamente desde las más altas responsabilidades del gobierno panista que encabeza Vicente Fox, se tramó una conjura. Vicente Caleón estuvo totalmente al margen de ese episodio y en todo caso afecta la imagen de quienes salen en los videos. Otra vez es tratar de denunciar o de distraer de lo verdaderamente importante de entonces y de ahora. No es cierto que yo haya hablado con el procurador ni con el secretario de Gobernación, ni es tampoco verdad que a mí, a Humara, personalmente me haya entregado algún video. Jamás me entregó videos y eso no corresponde a la verdad. Todo lo demás que ha dicho de mí, cierto. Muchas reacciones y muchos comentarios a lo largo de las últimas horas sobre la aparición de este video. Hay una carta de Santiago Crin Miranda, hoy ha sido nombrado, bueno en estos días ha sido nombrado, coordinador de la facción panista en la Cámara de Senadores. Y bueno, pues en aquel entonces era secretario de Gobernación, que es la referencia que hace a Humada. Dice que no conoce personalmente a la señora Humada y por lo tanto jamás ha tenido trato con él. Tampoco conocí la existencia, dice de los videos a los que se refiere antes de que fueran difundidos por los medios de comunicación. Durante mi gestión en Gobernación no vendió ningún tipo de protección, ayuda al señor Humada ni a su familia. Y en tercer lugar dice no me prestaré al juego de quienes intentan obtener un beneficio político a partir de la calumnia o la manipulación. Por ello no comentaré más sobre especulaciones que fueron expresadas y grabadas bajo condiciones desconocidas y que hoy se difunden de manera anónima, dice Santiago Crin Miranda. Y hay una carta de Carlos Ahumada a Ciro Gómez Leiva, periodista colega, en donde se afirma que no se le ha permitido a Carlos Ahumada conceder ninguna entrevista, que no se haya permitido por parte de las autoridades de gobierno del DF que conceda ninguna entrevista. Y le envía esta carta a este periodista que le ha solicitado tener un encuentro con él para hablar de estas cosas. Y bueno, pues dice que solicita nuevamente la intervención de Ciro Gómez Leiva. Si yo ya no puedo hacer respetar mis derechos humanos, tal vez usted sí pueda defender su derecho como periodista, exigiendo que se permita la entrevista entre Ahumada y Gómez Leiva, o con el periodista que finalmente pueda conseguir esta entrevista con Carlos Ahumada. Así están las cosas, José Antonio. ¿Qué piensas de todo este balance de las últimas horas? Bueno, pues es evidente que los personajes involucrados o mencionados, mejor dicho, por Carlos Ahumada, pues se deslindan porque obviamente se encuentran en una situación muy incómoda. Diego Fernández de Ceballos dice, sí, sí, yo traté y vi en varias ocasiones a Ahumada, pero niega mucho de lo que dice Ahumada al respecto. Incluso Diego Fernández dice, pues él dice que yo le prometí y yo hubiera cumplido, porque soy un hombre de palabra, etcétera, ¿no? Santiago Quil, pues no puede decir otra cosa, al suponiendo que esto fuera cierto, no puede aceptar que efectivamente desde la Secretaría de Gobernación brindó la ayuda de la que habla Carlos Ahumada. Pues como que todos están diciendo que esto es política ficción, como alguna vez lo señaló el propio Salinas de Gortari, al ser cuestionado sobre si había conocido y había participado en esta cuestión de los videos de Ahumada, él respondió a política ficción. Pues ahora todo el mundo está diciendo que eso es política ficción. Y yo imagino que el propio Ahumada quiere esta entrevista para desdecir que eso, es decir, para decir que lo que dijo fue bajo presión, bajo tortura psicológica, ya lo había dicho antes, cuando había regresado a México. Pues son circunstancias distintas en las que estuvo Ahumada y incentivos distintos para decir lo que dijo en Cuba, en todo caso, de lo que tendría que decir aquí en México, si es que se concede esta entrevista. Déjame hacer una pausa rápido, José Antonio, y regresamos con un comentario final sobre esta aparición de este video y en el contexto en que se dan las cosas. Bueno, nos vamos, José Antonio Crespo, una reflexión final sobre este caso que, bueno, reaparece con este nuevo video y con todo lo que se ha dicho al respecto. Bueno, muchos han dicho que hay que tomar con reserva estas declaraciones, desde luego por las circunstancias en las que las ofreció Carlos Ahumada. Es cierto. Sin embargo, a mí me parece que con todo lo que vimos de este caso de Ahumada, con todo lo que fue saliendo, con todo lo que ocurrió respecto de Cuba y el gobierno de Cuba, el retiro de embajadores, etcétera, lo que dice Ahumada por lo menos o menos me parece descabellado. También agregando la cuestión del desafío donde ya claramente y a la vista de todos el presidente, la presidencia, se involucra en este intento de inhabilitar políticamente a López Obrador, pues lo que dice Carlos Ahumada no me suena descabellado. Yo no puedo afirmarlo por las circunstancias en las que se dio, pero así como algo que dijera uno, pues, verdaderamente fuera de lugar, no lo creo. No, como que embona con todo lo que ha pasado después del caso de Ahumada mismo. Pues ahí está el asunto, lo seguiremos obviamente muy de cerca. Por lo pronto, agradecemos muchísimo que nos has acompañado para transmitir en CNN este video y para conocer tus comentarios y la suma de algunas de las reacciones que ha habido en las últimas horas. Nos vemos con esto, José Antonio. Gracias y muy buenas noches. Y le recuerdo que nos puede escribir al correo electrónico que hemos presentado en la pantalla, que le ponemos en la pantalla para que lo utilice. Y por cierto, le quiero comentar que tenemos información por teléfono celular para mayor informe y consulta en nuestra página, que es www.cnn.com.mx. Gracias por estar con nosotros esta noche. Pásenla bien. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.